Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil Resident Evil Bueno gente, este... Nos quedamos en esta parte donde vivimos un insecto Creo que nada, he estado leyendo sus comentarios Cuando noten o sienten que yo no le estoy haciendo caso a sus comentarios Es porque ya llevo varios capítulos grabados Porque ya llevo varios capítulos grabados Este... Si, si, está bien, ok Barry fue el wey que nos dejó las balitas Que bonito, que bonito Este, primero que nada, algo muy importante gente Algo muy importante Yo me pasé el Resident El Resident, el primero Y fue hace, como ya les dije, hace como dos años Y pues obviamente Obviamente el remake tiene muchas cosas diferentes Entonces Este es un juego que yo estoy jugando Por primera vez gente Creo que tenemos que entender eso Bien antes de... Antes de... Pues de ver el gameplay, ¿no? Verga, aquí ya había pasado Quería ir, quería ir a la otra Este, creo que tenemos que entender perfectamente eso Que es un juego que yo estoy jugando por primera vez Si quieren... Si quieren que... Que... No sé, que... Que juguemos algo Que yo pueda pasar más rápido Y que yo si me vea muy pro Pues entonces juguemos algo que yo ya haya jugado, ¿no? O jugar Metal Gear Solid Un God of War Ahí ya sé todo lo que pasa Ya sé todo... Todo lo que se viene Como... Como... Espérate, control Estoy hablando con la gente Yo ya sé exactamente Todo lo que pasa Y dónde están todos los secretos Dónde están todas las cosas Este... Pero este es un juego Que yo estoy jugando apenas... Apenas por primera vez Entonces Si se me pasa algo Si se me pasa algo, gente Pues obviamente se me va a pasar algo A ver, yo no deje las cosas Pero bueno, a ver Vamos a ver si encontramos algo más Este... Pues obviamente se me va a pasar algo, gente Este... Por ejemplo esto No puede llevar más objetos Me decían en los comentarios Que... Que se combinaba ¿Dónde están esos tipos de cebos? Cebos Bichos muertos Bueno, ahí hay otro Es un maletín Está lleno de informes biológicos Tal vez... A ver, aquí hay otra cosa No puede llevar más objetos Son bienes tipos de anzuelos Ok, tal vez tenemos que meter el cebo aquí Bueno, voy a dejar cosas Entonces, gente Pues sí Me saca de onda Que ustedes piensen Que yo voy a jugar Como el más pro De los cabrones De los chingones En este juego Cuando pues la neta Pues no, ¿no? Digo, si quieren que juegue chingón Pues mejor me leo una guía Me leo una guía Y ya la sigo al pie de la letra Para que no se me pase nada Para que no... Este... Desperdicie nada Para que... Juegue como ustedes quieren ¿No? Pero pues este... Pues yo creo que a veces Es un error leer los comentarios Y dejarse llevar por ellos Porque a veces Este... Los episodios pasados Yo les decía No, si la gente tiene razón Tiene razón Si me estoy viendo muy pendejo Me estoy viendo muy pendejo Entonces voy a seguir Lo que me dice fulano Es más, hasta le voy a preguntar A la gente de Twitter Para que... Para que... Este... No me vea como... Como el pendejo que soy ¿No? No, no, no Porque si me estoy viendo muy mal Si, no, no, no manches No Le voy a llevar el cebo Pero... Pues este... Antes de grabar este Si estuve leyendo los comentarios Y si fue de... Bueno, pues... Estoy jugando ¿No? Así estoy jugando yo Así estoy jugando yo No creo que... Del 100% de las personas La primera vez que juegan un juego Este... Juegan perfectamente bien Sin que se les olvide nada Y que pedo Evil Within Pues ese fue el problema también Evil Within Pues es... Pues es un juego Que tampoco había jugado Entonces... Por eso tuve muchísimos fallos Por eso se me pasan muchas cosas En la segunda vuelta Si me lo vuelvo a echar Pues ya... Ya es... Ya es algo diferente Obviamente Pero bueno Es como si ustedes leyeran un libro Y... No manches Que no le pusiste atención En tal parte No manches Estás bien pendejo Wey No manches Que pendejo estás No le pusiste atención Cuando... A ver Tenemos una avispa Son distintos tipos de cebos Aquí se pone Este es cebo de avispa Mira Ahí está el cebo de avispa Y estos son insectos Es una colección de insectos Debajo hay un interruptor A ver No ha pasado nada Quizá tenga algo que ver Con los insectos Puta madre Coger avispa Es una colección de insectos Debajo hay un interruptor No No A ver Esta madre me dijeron Que se había pasado Super tipos de anzuelos Este... Combinar No se puede combinar Me dijeron Me dijeron en los comentarios Que se podía combinar Cebo de avispa Ahí está Cebo de avispa A ver Vamos a examinar Cebo de avispa Ajá Es un anzuelo Con una avispa Enganchada como cebo Es un anzuelo Con una avispa Enganchada como cebo Tal vez eso me faltó Ponerlo aquí Estos son estos tipos de cebos Ah sí Mira Todos tienen ganchitos Ahí está No No me quiero el cebo No me quiero el cebo de avispa Estoy el cebo de cebo Sí Ok Eh Colección de insectos Debajo hay un interruptor Lo pulso No he pasado nada Tal vez tengo que poner otra vez esta madre Debajo hay un interruptor Lo pulso Sí A huevo Ahí está Así es Así es Ah cabrón Ay no mames No mames No mames No mames Quítate 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 Tenemos el lachón del viento Sí 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 Espérate 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 Pinche avispa Espérate Pinche avispa Pinche Pinche avispa Entonces como algún día dijo algún Otro narizón En el mundo de los narizones Gamers Este Si esperan ver Si esperan ver guías O esperan ver que yo juegue como profesional Pues están en el canal equivocado ¿No? Vamos a disfrutar del gameplay gente Vamos a disfrutar de ver a alguien Este Echar comedia mientras juega Y Y Y pues jugar Jugar Que es Que es Que es lo que A lo que venimos a este gameplay Por ejemplo estoy seguro que ustedes Se echaron muchas vueltas pendejas Mientras están jugando en DC Resident No se hagan güeyes Entraron Se entraron en un cuarto al que ya habían entrado Se los olvidó algo en un cuarto que ya habían entrado Entonces no me vengan A joder Mira Algo que me dijeron también útil Es que En los cuartos que están rojos Hay cosas No se si sea cierto No se si sea cierto Pero en los cuartos que están rojos Que hay cosas Que se me han olvidado Según esto ¿Eso si es cierto? ¿Eso si es cierto? Ok Este Este me da yo ¿Dónde lo ocupas? Blasón del viento A ver Examinar Blasón del viento No tiene nada raro ¿Cómo no carajo? ¿Cómo no? Púchale ahí algo Debe de haber algo ¿Qué pucharle? Púchalo No tiene nada raro Pues como pitos No va a tener nada raro A ver Mira En el mapa entonces Está este cuarto derecho Y dice que según aquí No hay pomo en la puerta Así que no puedo entrar No hay pomo No O sea No hay este No hay No hay de beber No Si Eso Eso pasó Este Otra diferencia Que noté en los comentarios Una diferencia Muy grande Del primer resident Es que si yo iba por el suero Salvaba a Richard Y tenía una escopeta Pues yo no sabía eso Yo pensaba que se iba a morir De huevo Pero pues ya saben ¿No? La 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 sabiduría fedeloba No llega a tales extremos Bueno Antiguo No hay un puesto de Júpiter Oh Aguanta Aguanta Y los medicinales Bla 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 Si Eso Eso es lo que tenía que encontrar aquí Si Si ya Ok Pues bueno Vamos a revisar los cuartos Que están en rojo Porque al parecer Si es cierto Muchas gracias a quien A quien haya comentado eso Este Un comentario Que dice Fede Si quieres tener la llave escudo Tienes que matar al crimson Que está fastidiado Por donde te apareció el primer zombie Y meterte en una puerta Que está por el corredor Ahí usarás la partitura que tienes Y la combinas con otra cosa Que está moviendo un librero De esa misma habitación Haciendo todo eso Más tendrás la llave Ok Ok Está bien Está bien Fíjate Esos son comentarios Que ayudan a uno Lo ayudan a crecer ¿No? Porque si no más Vas a estar comentando De No manches Finche fed Estás bien pendejo Pues así como quieres Que deje de ser pendejo Pues no Pues no Gente Pues no Pues así como Pues no Vamos a llevarnos entonces La partitura Y vamos a ese cuarto A ese cuarto Que nos dice Este comentario Muchas gracias Muchas gracias Eduardo Jiménez González Que fue el que me ayudó Que fue el que me ha ayudado Que fue el que me Sí Me ha ayudado Él Él le ha tenido mucho que ver En mi vida En mi vida personal Claro que sí 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 Y bueno Pues ahora sí Este Debo llevar la partitura Y esta llave De la mansión Que pues bueno Que pues bueno ¿No? Que pues bueno Bueno entonces vamos Vamos entonces Por cierto Este En estos días Yo creo que ya le voy a dar A la amnesia La amnesia El dark decente ¿No? Así se llama ¿No? El dark decente Tal vez estoy dando Una vuelta muy cabrona Pero pues es el único camino Que se me ocurre Para llegar al vestíbulo Tenía que llegar por abajo Pero abajo hay perros Entonces Entonces no Chale wey De haber sabido Que podíamos salvar a Richard Que mala onda ¿No? Que mala onda Que pinche Richard Perro Pinche Richard No me aguantó Que yo quería andar De explorador Y no me aguantó El wey Pinche cabrón Pinche cabrón Pinche Pinche cabrón Ok sí Es aquí a la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda A la derecha Ti 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 Moviendo las cadenas Bueno ya Perdón Te sientan bien Que aquí en el reloj En los comentarios Me habían puesto Me habían dicho Que este era el baúl Pero no gente Aquí no hay baúl Mira de hecho Aquí en el mapa No está marcada aquí Como baúl Nada más máquina de escribir Abajito dice Máquina de escribir Baúl Pero aquí no Entonces no No hay baúl No hay baúl Te sientan que aquí había un reloj Que también aquí había que mover Pero donde está el reloj Aquí está el reloj A ver Lo vamos a ver A ver si es cierto Cuando os hayáis atravesado El uno a otro Vuestro destino se abrirá Entre vosotros Ese era en el Resident 1 ¿No? Sí, este era en el Resident 1 Mira esta pintura Qué pedo En el cuadro de dos caballeros Luchando Uno de ellos Apuñalando el pecho De su adversario Quien hunde la espada En la cabeza De este ¿Eh? Aquí vale Pensaba que iba a decir algo más Pero ni pedo ¿Aquí qué se nos pasó? Aquí hay un chingo de cuartos Que según esto Hay cosas interesantes Pero bueno Y empezando por el cuarto De enfrente ¿No? Ok La puerta La puerta está aquí enfrente Donde nos dice este muchachón Que tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos un puñal Díganme que sí Tenemos un puñal A huevo Tengo un puñal A ver Ven para acá Pinche de Crimson Pendejo ¡Ay cabrón! No pues ahora el Crimson No nos va a agarrar ¡Agárrame pendejo! ¡Ah! ¿Cómo eres idiota? Ándale ahí está ¡No! ¡Pero me agarras por detrás Pinche imbécil! Quítate pinche naco No mames Estos cabrones Sí están muy perros ¿Eh? No mames Despliezo la llave de la mansión ¡Listo! Verga Pinche Crimson Idiota Que no sabes Que me debes agarrar Por enfrente Es un piano impresionante A ver la partitura Yo digo que ya ¿No? No, no hace falta Dice Entonces que busque algo Por aquí Hay algo escrito En una esquina del cuadro En conmemoración De la mansión Está bien En conmemoración De la mansión ¡Tenemos un inribun! ¡Un inribun! Lo bueno es que sí Nos están dando Varios inribunes Un salado de madera De roble Tiene un olor agradable Como el buen vino Sí, eso sí Muy bueno Qué bueno que sabes De vinos Gil Eres una mujercita Que sabe de vinos Eso es bueno Eso es bueno A ver, a ver A ver ¿Qué encontramos por aquí? Aquí en el estante Tal vez Sí, aquí debe de haber Algo a huevo Porque Eh La chinga Seguro que aquí No hay nada Dale, estoy puchando Ándale, ahí está Puchale Puchale, nena ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dice partitura? Claro que sí A ver, la combinamos Con esta A ver si es cierto Ah, perdón ¡Ah! Que la chiquera Combinar Listo Tenemos partitura épica A ver, examinar A ver Partitura completa De la sonata Claro de luna Sonata Claro de luna Su título es Claro de luna Partitura completa De la sonata Claro de luna Ok Pues bueno Pues hay que ver Qué onda, ¿no? Un monstruo de madera De roble Tiene un olor agradable Sí, sí, sí A ver, entonces Es un pie Impresionante Ay, qué bonito Tocas, Gil Ay, Gil Cómo me enamoras Cómo tienes Varias facetas, Gil Que me enamoras Qué poco Gil Sabía tocar Entonces que me toque ¿Qué es esto? Emblema de oro Es el emblema de oro Es el emblema de oro Es el emblema de oro Muy bien Aquí tenemos que poner Otro emblema Entonces Ponemos el emblema Diorio Diorio Y según yo Tengo otro emblema Y aquí agarramos Una llave Ah, no Esa es otra cosa Diario de Trevor Es el de Grand Theft Auto No, sí, es el mismo Ya han pasado 11 días Desde que llegué a la finca Y aún no me explico Qué es lo que ha pasado Un tipo con una bata blanca Me dejó un pequeño plato de carne Y me dijo que sentía tener Que hacerme pasar por esto Pero que se debía A razones de seguridad Fue entonces Cuando lo comprendí todo Todo tenía sentido Él quería Hacerme el delicioso Ah, no es cierto Solo hay dos personas Que conocen los secretos De la mansión El señor Spencer Y yo mismo El señor Spencer Es el que sale Bueno, el que sale En Resident 5 Pues el que se muere Si me matan El señor Spencer Será el único Pero para qué Aunque eso no importa Ahora Esto es demasiado peligroso Mi familia Espero que estén bien Tengo que escaparme Jessica Lisa Rezo porque estéis a salvo ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito El que me regaló Jessica Por mi complejo Ah, ese es el encendedor El encendedor que encontramos Y sin él Me va a costar mucho más Salir de este oscuro lugar El 13 de noviembre Fue la fecha En que se firmó mi condena Mi tía fue hospitalizada Tres días antes Jessica y Lisa Iban a ir a visitarla Ojalá pudiera estar con ellas Un momento Acabo de acordarme de algo Justo cuando me desmayé Recuerdo que los hombres De las batas Dijeron algo sobre mi familia Que lo más probable Era que hubieran muerto De eso porque no sea verdad Y porque estén a salvo No sé cómo Pero conseguí salir De esta habitación Me temo que escapar Me temo que escapar De la mansión No será tan fácil Tengo que superar Todos los obstáculos Ojos de tigre Emblema de oro Tengo que intentar Recordarlo todo Por mi propio bien Ojos de tigre Ajá Entonces no No tenemos una llave Me engañaste Eduardo Pues bueno Que Que un mostrador de madera Ok Que ya no hay nada aquí ¿Verdad? Yo me supongo Que no hay nada Vamos a revisar el mapa Eh no Pues si todavía Está el escudo Ok Este Vamos entonces Ojalá que el crimson Ahora si nos agarre Para deshacernos De ese pendeje Si no Pues ni pedo No ni pedo Vamos a estar lidiando Con ese pendejo Ándale así Ándale así Pinche naco Ándale así Me tenías que agarrar Muy bien Muy bien Oh Oh Ay cabrón Vergas Carajo No puede ser posible No puede ser posible Estás muerto Ale madre Gente Ale madre Bueno Este Que podemos hacer Fíjate Ahorita me está comiendo El tiempo Porque tengo que ir A grabar el medio vlog Ok Ahorita me está comiendo El tiempo Entonces Voy a subir este así Gente Voy a subirlo así Así de cortito Y este El próximo El próximo episodio Va a ser stream Ok El próximo episodio El día de mañana Va a ser stream Aquí por YouTube Para que me puedan apoyar Porque si Otro de los comentarios Decía Oye pues también No es un stream Para que te ayudemos Ok Ok Entonces Yo creo que es buena idea No es tan mala idea El día de mañana Stream The Resident Evil Perdonen si me salió Un poquito cortito Pero Eso me anda comiendo El tiempo Y este Pues para no fallarles Con un gameplay Pues lo voy a subir Así Ok gente Por mi parte ha sido todo Muchísimas gracias Bye Ok Bueno pues que he checado Que está por estos alrededores Pero en el 1F Este Creo que no estoy yendo Por el lado correcto Creo que es por allá Y por allá